Los dos temas candentes que se han tocado hoy día son fundamentales porque eso pone a la universidad dentro del cupo de universidades en la defensa de los derechos humanos. La incorporación del cupo de travestis y trans y transgénero dentro de las plantas de las grillas docentes y no docentes es un análisis que se debe, hace un año que ha sido presentado, el día de hoy con muy buen tino el Consejo Superior ha aprobado la adhesión a la ley nacional y se ha puesto un plazo perentorio hasta fin de mes de generar una comisión y esta comisión tendrá 45 días para reglamentar junto con los gremios cómo va a ser la incorporación de este 1% del género dentro de las propuestas para las próximas puestas a cargo en funciones en nuestros cargos. Ha sido presentado también por la Secretaría de Comunicación, ha sido analizado por la Comisión de Reglamento e Interpretación con un dictamen de adhesión, de sugerir la adhesión porque tiene una normativa general a la cual en Paraguas en la cual toda la televisión pública debe tener un marco de ética vinculado también al respeto de los derechos humanos y un trabajo frente a la sociedad que lo deben tener en cuenta los canales públicos como es el nuestro, por lo tanto se ha aprobado la adhesión al código y también una propuesta de ir adecuando una reglamentación propia pero siempre marcada en este código de ética nacional.